Mi nombre es Romina Carboni, soy directora del Espacio de Innovación y Expansión Académica de la Universidad. Tengo el honor de presentarme en la terna rectoral y posible rectoría a partir de la trayectoria que tengo en la Universidad de hace ya 26 años, como estudiante, docente, personal de gestión, que nos permita hoy estar en estas situaciones, una celebración de la universidad. He escrito y redactado una propuesta concreta, realizable, flexible, con líneas estratégicas para los próximos cuatro años, basado en las dimensiones de la universidad, la docencia, investigación, extensión y gestión, para poder innovar y expandirnos desde nuestros valores fundacionales. Gracias.